Vamos con Miki, vamos con Luis Miguel, que resulta que otra vez lío. O sea, ya mejor que no vayas a nada de ningún lado. Que le pida por Uber, pues no que las trufas a no sé qué, que él no sé cuánto. Sí, es cierto, si él pedía por Uber, pues ¿qué pasó? Oye, pero qué onda, qué feo que tú vas a tu lugar favorito a cenar, bueno, aunque no sea tu favorito, lo que sí es favorito es cenar o comer o lo que sea, ¿no? Y que te arruinen ese momento, el mejor momento del día. Pues sí, sí da coraje, ¿no? Pues es que tú vas a un restaurante con una ilusión. Claro. Mira, pues hay una nueva denuncia, muy parecida a la que hubo hace algunas semanas. ¿Te acuerdas que le impidieron a una mujer grabar su canción de cumpleaños? Su cumpleaños, hazme el cabor favorito. Su canción de cumpleaños. Bueno, ahora una nueva denuncia pesa sobre el cantante, pues una mujer asegura haber sido maltratada por el equipo de seguridad de un restaurante donde se encontraba Luis Miguel. Esto fue narrado por el programa Ventaneando. La mujer narró que ella fue quien sugirió que fueran a dicho restaurante donde saben que no existe zona privada. Sin embargo, ese día colocaron mamparas en un sitio, por lo que ellas cuestionaron si el cantante se encontraba en el sitio. Lo negaron, sin embargo, las corrieron por tomarse fotos. El mesero nos lo negó. En eso se me acercó un chango totototote enorme con otro acento que obviamente no era mexicano y de manera muy grosera nos dicen no puedes tomar fotos. Bueno, nos dice nadie puede tomar fotos que no sé qué y que me le quedo viendo y le dije yo no fui la de la foto. No está padre que te corran y le digan aquí está su cuenta, la paga y se retira, por favor. ¡Hala! Pero esas cosas del restaurante también. Claro, no, bueno, también de Luis Miguel. Es que no usan la inteligencia. O sea, Luis Miguel va a ir una vez y a lo mejor come mucho y paga mucho, pero estos clientes, los clientes van muchas veces porque viven en la ciudad. Y el desprestigio que ya tienen, de que, ah, bueno, pues me van a tratar de segunda cuando viene un famoso. Y un famoso a mí me van a correr, pues vayan. Está muy mal esto, ¿eh? Porque aparte yo supongo que ella podría quejarse en la Profeco o en algún lugar. Aunque, bueno, a lo mejor se protegen con el derecho de admisión. De admisión. Puede ser. Pues que los quemen, que los quemen. Pero aparte, ¿por qué es tan especial Luis Miguel? ¿Qué o qué? Pero que con qué derecho llega y levanta y este. Mira, yo sabía de, de, pues es que Ciudad Juárez es una ciudad de, ya sabemos de qué, ¿no? Entonces llegaban de este tipo de personajes que no pagan impuestos. Y entonces lo que hacían es invitarle la cena a todo el restaurante. Fíjate qué diferencia. Pero que no me molesten. O sea, ser más, ser mucho más generosos. Más educados. Y Luis Miguel, pues se pone muy divo en ese sentido, la verdad. Pues sí. Pero aparte yo pienso que hay muchos restaurantes que si tienen una zona privada, tienen saloncitos privados, pues mejor ve a esos restaurantes. Como el del cabrito de Monterrey. El rey del cabrito tiene su zona VIP y ahí es donde iban todos. Aquí también en Juárez, en el, en el Shangri-La de Comida China hay un lugar privado. En la cabaña hay un lugar privado. O sea, hay muchos lugares que tienen sus, sus zonas exclusivas y ya nadie te molesta. Yo he estado en el cumpleaños así de que ya nadie entra ahí. Te reservas, ¿no? Y ya exactamente los reservas y ya no te molestan. O en el último de los casos cierra el restaurante. Pues sí. Si quieres. Exacto. Si estás cerrado. O pide por Uber. Estamos fumigando, no sé. O no quieres que nadie te vea, pues pide por Rappi, Uber, etcétera. Pues sí. Oye, no, no, es que majadería, eh. Qué majadería. Sangrón, sangrón, sangrón. Sangrón. Yo no volví al restaurante, dice Luz Mace. Todos valemos lo mismo. Claro, claro. Sí, el dinero de todos vale. Está muy feo eso. Oye, vamos. Vamos.